¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Yo soy Joker503, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les traigo el anuncio oficial de mi torneo de Players Unknown Battlegrounds, o PUBG como le quieran llamar. Vamos a estar haciendo este torneo en partidas privadas con contraseña, la contraseña se la vamos a anunciar el día del torneo. Pero van a ser partidas totalmente personalizadas y se va a poner bastante bueno. Si sos suscriptor mío, ya he estado viendo las pruebas que hemos estado haciendo de este torneo. Pero la verdad que estamos totalmente listos y preparados para que este torneo sea un éxito total. O sea, las reglas ya están, ya sabemos qué configuraciones vamos a utilizar en los juegos. Ya sabemos cómo vamos a conseguir el ganador de la partida, ya sabemos más o menos cuánto va a durar. Pero gente, esto se va a poner buenísimo, tienes que participar. Si sos nuevo al canal, lo único requerimiento es que estés suscrito a mi canal, seas parte del Discord, seas parte de nuestra comunidad Core Gaming Community. Y eso en realidad son los únicos requisitos, tener tu apoyo, o sea, eso es lo único que queremos. O sea, mientras más gente, mejor. Eso es definitivo. Así que les voy a decir cómo está la dinámica. Van a ser cinco juegos. El ganador del torneo va a ser el que consiga más kills acumuladas en esos cinco juegos. Tres de esos cinco juegos van a ser en modo normal. ¿Cuál es el modo normal? Gente, si vos ya has jugado PUBG, ya sabes cuál es el modo normal de PUBG. Vos caes en el mapa, el círculo se va haciendo chiquito, tenés que lootear y tenés que matar hasta que seas el último sobreviviente en el mapa. Eso te va a dar el winner winner chicken dinner en ese juego. Pero, como ya les dije, el ganador, o sea, vos lo que vos estás buscando es hacer las más kills posibles. ¿Ok? Así que si durante esa partida vos matas a dos, excelente. Va súper bien, no importa si ganaste el chicken dinner o no. Entonces, vos, esas dos kills se te van agregando y se te van acumulando durante los cinco juegos. ¿Ok? Tres de esos juegos van a ser en modo normal. El primer juego va a ser en el mapa Erangel, que es el primer mapa de PUBG. O sea, es el mapa original. El segundo va a ser en Miramar. Y el tercero va a ser en Xanoth, que es el último mapa que han sacado en PUBG. El loot va a estar triplicado. O sea, que no va a haber escasez de loot. No vas a poder poner la típica que decís. Ah, yo caí, pero no encontré las armas favoritas. O no encontré armas. O no tenía loot. O sea, no puedes poner excusa, brother. O sea, vos llegas y vas a encontrar loot hasta la madre. El círculo va a avanzar más rápido de lo normal. Así que, por favor, estate pendiente de la zona. No queremos ver gente que se muera fuera de la zona. La dinámica sigue así. Primer mapa, Erangel. Segundo mapa, Miramar. Tercer mapa, Xanoth. Va a ser en modo normal, triple loot. Y el círculo va avanzando un poco más rápido de lo normal. Súper sencillo, me. Tu objetivo es matar lo más que puedas durante esas partidas. Si vos matas a una persona en el primer juego. Y en el segundo juego matas a dos más. Todas esas kills se te van acumulando. Y el que tenga más kills al final va a ser el ganador. Y vamos a tener premio para el primer lugar y para el segundo lugar. Eso lo voy a explicar despuesito en este video. Cómo van a estar los premios. El cuarto juego va a ser un poco diferente. Va a ser en modo guerra. Modo war. War mode, como le quieran llamar. Vos caes en una sección chiquita del mapa. Y podes tener respawns ilimitados. Al igual que los demás. Lo cual significa que vos estás cayendo y estás matando. Y conseguís varias kills durante un solo juego. Ese va a ser el comodín del torneo. Si vos hiciste de la patada en las primeras tres partidas. Brother, esta es tu oportunidad. Te tenés que chingar a varias personas. Tenés que matar a todos los más que puedas. Para poder conseguir bastantes kills. El modo guerra va a ser el comodín. Va a ser el que va a beneficiar a la mayoría de gente. A conseguir bastantes puntitos. Ok. O bastantes kills. Como lo quieran ver. Tres partidas normales. Modo normal. Cuarta partida. El comodín. Que va a ser el modo guerra. War mode. Respawn ilimitado. La quinta partida va a ser otro comodín extra. Pero ese más que todo va a ser cómico. Va a ser un de vergue. Va a ser chistosísimo. Porque va a ser un modo guerra. Pero solo con armas de melee. O sea, puros machetes. Sartenes. Kumas. O sea, va a ser loco, men. Esa mierda va a ser un gran de vergue. Todos vamos a estar en un solo disco. Y vamos a estar hablando. Y vamos a estar chisteando. Va a ser cagado de la risa, honestamente, men. Ya pueden ver. Hemos estado haciendo esto en directo varias veces. Y siempre se sale de control, men. Se sale de control. Porque es un vergo de gente. Vamos a designar una área del mapa para caer ahí. Todos, todos, todos. Y todos dándonos verga con machetes y sartenes. Es un grande vergue en serio. Se arma la casa de putas. Hashtag se arma la casa de putas. Entonces, a huevo, men. Esos van a ser las cinco partidas. Y recuerden que esas kills que hagas ahí se cuentan al final, men. O sea, las kills del quinto juego también van a ser contadas. Así que si matas a varios con machetes y sos paloma con el machete, brother. O sea, puedes llevarte la victoria incluso. Ese puede ser el decisivo. La partida decisiva en serio. ¿Qué más me queda para explicar? Déjenme ver. Ya explicamos la dinámica. Ah, los premios. El primer lugar se lleva 20 dólares. El segundo lugar se lleva 10 dólares. Pero, tengo algo preparado. Durante la partida. Si alguien es bastante generoso y nos dona durante el stream. Todo ese dinero se va a dividir entre el primer y el segundo lugar. Lo cual significa que si me donan 20 dólares durante el stream del torneo. 5 dólares se van para el primer lugar. Y 5 dólares se van para el segundo lugar. Lo cual significa que si conseguimos bastantes donaciones. Es posible que te lleves un premio muchísimo más grande. También yo tengo algo preparado para el primer lugar. Se va a llevar un set de llaveros de PUBG. O sea, va a ser un casco nivel 3. Y va a ser un sartén dorado. Que va a ser como tu trofeo posiblemente. Si lo quieres ver de esa forma. Va a ser, mira aquí tengo el casco. De este tamaño más o menos. Este va a ser el casco nivel 3. Y dice PUBG ahí al lado. Y el sartén, no tengo uno de esos. Pero es un sartén casi de ese mismo tamaño. Y va a ser doradito. Y en el centro dice PUBG. Ese va a ser como tu trofeito. Entonces, eso va a ser para el primer lugar. Y no te preocupes. Si vos estás en Argentina. Estás en El Salvador. Estás en Nigeria. Estás en Soyapango. Allá por donde asaltan. No te preocupes. Te va a llegar a la puerta de tu casa. Yo me voy a encargar de eso. Así que no te preocupes. El ganador solamente se va a comunicar conmigo. Me das tu dirección. Y yo te hago que ese llavero. Ese set de llaveros. Te llegue a la puerta de tu casa. Y no te tendrías que preocupar por pagar shipping. Y nada de eso. Yo me voy a encargar. Así que así está la cosa gente. Espero que esté bastante simple para ustedes. Nos vemos el día del torneo. Que va a ser el 11 de agosto. Va a ser un sábado. Y va a ser a las 7 de la noche. Hora de El Salvador. Por favor busquenlo. Busquen en Google. Si vos sos de Argentina. Si sos de México. Busca que hora es la hora central de El Salvador. Que o sea va a ser a las 7 de la noche. Y ve que hora va a ser en tu zona. En tu zona. Me entiendes. O sea. Bastante sencillo. Bastante sencillo. Va a ser a las 7 de la noche. Hora de El Salvador. Nos vemos ahí gente. Espero contar con su apoyo. Se va a poner buenísimo. Y a huevo. Déjenme en los comentarios. Si tienen alguna pregunta. Déjenme un like al video. Comparte este video. Con tu hermano. Tu amigo. Que juega PUBG. Mientras más gente tengamos mejor. Mientras más apoyo. Va a ser más. Va a estar más vergón en el torneo. Así que no te olvides de comentar. Si tienes alguna pregunta. Darle like a este video. Y suscribirte. Si no te has suscrito. Activa la campanita. Para que estés pendiente. Cuando va a ser el torneo. O sea. Cuando ya estemos en el directo. Ahí es cuando ya. Vos ya te tienes que saber. De que nos tenemos que empezar. A meter al Discord. Y todo eso. El link del Discord. Está en la descripción. Brothers. Sin su apoyo. Esto no. Esto no. No va a ser. Ni siquiera la mitad. De lo divertido que puede ser. Así que necesitamos tu apoyo. Definitivamente. Nos vemos el 11 de agosto. Y yo soy Joker503. Nos vemos la próxima. Chao.